Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste y nada más quisiste renunciar a quererme ¿Y cómo dueles? Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo te hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste y nada más quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti que lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para apretes Y me dueles Cómo dueles Cómo dueles Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial Cómo dueles Cómo dueles Y me dueles Cómo 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 dueles